RTL, el primer canal de Cochabamba Muy buenos días a toda la gente que está en sintonía de volver a empezar su programa que está dirigido para ustedes para ayudarles a solucionar esos problemas que tienen dirigido, producido y conducido a cargo de sus anfitriones Paulo de Amor y José Zodiac Buenos días José Hola, buenos días Silvia, contentísimo hoy día la mañana realmente el astro rey alumbrando en todo su splendor y nosotros tratando de llegar a todos y cada uno de vuestros hogares siempre con esa tranquilidad, con esa paz que podemos darle y brindarle a todos y cada uno de ustedes ya lo saben, si usted tiene percances, problemas, dificultades en la casa, en la familia recuerde que puede contar uno de los asesores sentimentales, Paulo de Amor y José Zodiac ya lo saben, hoy día es un día buenísimo y ustedes pueden estar ya preparando sus pedidos haciendo reservaciones mediante sus llamados telefónicos, ¿a qué teléfono sirve? sus teléfonos para sus mensajitos 759-3232-6 y al mismo móvil pueden hacer la reservación de su consulta y también al teléfono fijo del consultorio 450-5995 bien, muchísimas gracias entonces queridos amigos, queridas amigas hoy día miércoles, un día importantísimo ya prácticamente concluyendo este mes de agosto y nosotros tenemos una invitada muy especial el día de hoy una persona que está dando mucho que hablar en el extranjero, en el exterior sobre todo allá en la bella Italia ya lo saben, estamos con quien Silvia en esta mañana? así es, tenemos una invitación especial de primera con la directora general de Miski Bolivia que es una revista que se está difundiendo allá para toda la gente les invitamos a que se queden con nosotros porque esto se está haciendo en Italia así es, ya tiene un año de vida, cinco ediciones y por supuesto se trata de cultura, moda, música, costumbres, tradiciones de Bolivia que están extendiendo al fondo y es un orgullo boliviano presentar la queada al programa efectivamente es bien apoyar a nuestra gente así como ellos apoyan también a las personas que llegan al extranjero más claro que a los bolivianos o de otras nacionalidades que llegan latinos siempre a darle la cobertura necesaria pero vamos a recibir su saludo cordial de Miriam aquí en el programa hola, muy buenos días Miriam y bienvenida nuevamente a la IATA Cochabamba Bolivia muy buenos días José, gracias por esta invitación y por darme este momento de tiempo para poder llegar a mi gente y poderle dar un saludo muy especial de parte de amigos, familiares que viven allá en Bérgamo bueno pues que los queremos y los extrañamos mucho claro, es importante realmente la persona que va a conocer sus costumbres, sus cualidades yo te preguntaría, tú como directora de esta revista tan especial y vemos las fotos aquí que permite, o sea, poder mostrarla al público te digo, realmente es importante esa palabra tan hermosa en quechua que significa miski, o sea, dulce es algo, ¿cómo nació la idea de crear esta revista en el exterior? bueno la idea nace de las pequeñas actividades que realizamos conjuntamente con asociaciones, grupos deportivos y de poder transmitir nuestra cultura, de poder transmitir un mensaje positivo en un momento quizás lleno de torbellino porque al fin y al cabo cuando estamos en el exterior dejamos la mitad de nuestra familia en nuestro país en un pedacito de nuestro corazón y poder, de alguna manera, poder resaltar lo que vivimos, la vivencia de allá claro, es importante, por eso dice, cuando uno viaja al extranjero siempre se lleva la mitad del corazón, ¿no? y la mitad, bueno, nos acompaña o dejamos aquí con la familia y eso es lo que sucede yo ahora te preguntaría, allá existe, es grande nuestra comunidad boliviana allá en Bérgamo, en Italia precisamente bueno, estamos en Bérgamo, un día 50 kilómetros de Milán donde actualmente viven más de 25 mil bolivianos podemos decir, bueno, pues no es exactamente un número pero, bueno, estamos llegando hacia ese alrededor y bueno, existe una grande colectividad muy unida queriendo sobresalir y sobresalir de una u otra manera en los talentos que cada una persona tiene ya sea, ha viajado de aquí dejando una profesión a mitad bueno, pues gracias a todo el trabajo están llegando a concluir esta profesión están llegando a poder establecerse yo felicito a esta gente que ha dejado emprendedora ha dejado un trabajo habitado ha dejado una familia una familia alejada pero poco a poco están logrando unir a esa familia a poder concluir sus estudios a poder realizar una estabilidad que quizás no ha sido de noche a la mañana sino poco a poco a mí realmente me encanta yo te digo, gracias a Dios he tenido la suerte de estar en otros países también y ver realmente la comunidad boliviana es sorprendente porque no olvidamos nuestras raíces me parece que tú asiste siempre a los compromisos a los MIS que se realizan allá ya sean de moda, costumbres, bailes nuestra comida tan rica, tan tradicional y podemos mostrar y dar a conocer al mundo Sí, bueno, pues tuve la oportunidad de poder organizar el evento MIS Bolivia en Italia que nació el 2007 bueno, pues contamos con cuatro ediciones con un grupo de personas que vinieron también de Cochabamba estuvo Marcelo Antezana, Sonia Áviles sosteniendo este evento y personas que de grande valor y sentimiento lograron a llevar adelante para poder sacar nuestras jovencitas para que puedan llegar a darse esa posibilidad allá Es lindo realmente, ¿no? Es lindo porque imagínate vos allá ya son cuatro años entonces es una grata experiencia ya tienes muchísima experiencia en esto de reinado de buscar coronación para nuestra gente allá la verdad que es interesantísimo también vemos aquí en la revista que hay clubes de fútbol, ¿no? de las comunidades, ¿es así o no? Sí, tenemos, también contamos con una asociación allá la Asociación Deportiva Cultural Boliviana que ha reunido y actualmente cuenta con 22 clubes y justamente Aquí estamos viendo, mira, a ver si lo puede hay clubes acá, a ver, ¿puedes explicarlo vos? Sí, bueno, pues estos son clubes de vólibol justamente que nace gracias a la Asociación a la Asociación Casa del Boliviano que, bueno, pues organiza cada año diferente tipo de actividades deportivas y una de ellas es este torneo de paz y unidad para Bolivia Y mira, también tenemos unos restaurantes ahí, ¿no? La Cantuta Mira, tenemos, realmente ya, las personas, los paisanos vamos a decir así, la gente va, acuden a los restaurantes también nuestros, ¿no? Acuden a los, claro, obviamente apoyando lo nuestro pudiendo resaltar nuestras tradiciones Y decías que tenías algo interesante ahí para mostrarme un Bueno, yo tengo No sé si lo puedes mostrar vos Lo vas a explicar Bueno, tenemos un calendario, ¿no? que realizamos conjuntamente a la Comunidad Boliviana Deportiva de allá en Bérgamo Están 22 clubes que nace una asociación en el 2009, ¿no? Una asociación con un grupo de personas voluntariadas de voluntario Y bueno, pues creamos este calendario que podemos observar aquí La camiseta a la verde Sí Bueno, pues diferente tipo de... Calacala también tenemos Mira, los dioblos rojos Sí, de Oliver Cada club tiene su... Tiene su nombre, ¿no? Tiene su nombre Es de Calacala, Cochabamba Tenemos Internacional, el Club Ayquiles Estamos en el Club Cochabamba también Club Alianza Lima, Barcelona No, no se pierde la unidad Aquí están los clubes latinos Club Cochabamba, mira Club Cochabamba Es impresionante realmente ver tanta gente nuestra afuera Pero que han salido, como digo yo Como lo dices tú En busca de una mejora también para la familia, ¿no? Bueno, una mejora para la familia Algunos esperando regresar algún día Otros obviamente ya lograron una estabilidad allá O sea que dicen, bueno, pues ya es difícil poder regresar Ya crearon una familia, los hijos, ¿no? Y algunas personas se fueron ya de aquí Toda una vida, digamos, algunas por ahí Pero nosotros siempre tratando Y esa obra que vos haces, ¿realmente recibes algún apoyo también de la comunidad o es algo propio que nace de vos? Bueno, esta es una asociación creada de la comunidad boliviana, ¿no? Aportada, cada club aporta para llevar adelante No, 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 la asociación deportiva La asociación deportiva La colectividad La colectividad boliviana ¿Presides algún cargo ahí? Bueno, en esta asociación soy la secretaria general Fundadora, fundadora de esta asociación En el cual vino el desenvolvimiento de las actividades De los clubes que se unieron un poquito a poco Y ahora son una grande realidad Y muy positivo, ¿no? Ellos se dan al deporte Tratan de poder sobresalir de una u otra manera Haciendo lo que les gusta Dando un ejemplo a la juventud A la segunda generación que nace allá en Italia Las tradiciones y costumbres de nuestro país Entonces, con tanto orgullo Puedo decir que son 22 clubes que trabajan conjuntamente Y gracias, no al apoyo de ellos mismos Porque ellos se pagan todo O sea, cada... Se subvencionan Pero es importante que haya instituciones así como vos Porque esto es un amor a la patria Es amor a nuestra gente O sea, el poder reunirnos, buscarnos Amarnos, querernos así entre nosotros Y poder disfrutar de nuestras fiestas De nuestras costumbres Claro, actualmente aquí obviamente preside una mesa directiva A la cabeza del señor Jaime Claure como presidente Está el señor Gary Enríquez Que él es el secretario de esta asociación deportiva Que, bueno, diríamos el alma de esta asociación Bueno, al mismo tiempo quiero mandar un saludo A las familias de mis amigos Y bueno, pues esperando Dios mediante estén bien Y de parte de ellos un abrazo de parte de mis colegas Que están allá, ¿no? Que ellos son cochabambinos Yo soy de Tupiza Y bueno, pues pensan... Tupiza es Potosí No esperaba realmente venir a esta hermosa ciudad Que me recuerda tanto a mi gente de allá de Bérgamo Que casi todos son de Cochabamba Y cabe la posibilidad Si me permite, un abrazo grande Y estoy aquí hasta las 5 de la tarde Si quieren mandar un saludo o algo Bueno, estaremos por acá Ya saben, entonces ustedes saben Pueden ubicarla a ellas llamándome a mí O bueno, de todas maneras vamos a hacer un contacto aquí Y nosotros felices realmente de tener gente emprendedora Gente buena que lucha y que trata de mantener siempre a nuestra gente unida en el exterior Porque yo también como conocedor de muchos países Estar en el extranjero a veces cuando uno no conoce a nadie Se siente vacío solo Pero solamente escuchar el dejo O la palabra de un boliviano, de un cochabambino O sea de Sucre o sea de Santa Cruz Ya es algo que nos despierta nuevamente la vida, ¿no? Cierto, cierto Es algo lindo realmente para los que no conocemos O los que hemos estado lejos Dime, esta revista, sí, dime Tú me preguntabas si la revista, bueno pues como te decía Bueno, en la revista está bajo mi dirección, ¿no? Sí, sí Pero hay gente que trabaja Y todo es un trabajo voluntariado, ¿no? Un trabajo que se subvenciona Que la gente que trabaja como ser Wagner Gutiérrez Que es el liderador de esta imagen La tapa muy buena, por eso te digo Excelente la reacción Bueno, pues es la fotografía de Wagner Gutiérrez Un profesional que fue abriéndose espacio poco a poco allá en Italia Y bueno, pues es parte del staff de la revista Miski Hay muchas personas, hay que trabajar en la industria Sí, contamos también con Nubias Armientos Que ellos son de Cochabamba Yo mando saludos a su familia Bueno, estamos aquí Como te decía, estoy súper emocionada Y saber de que... No, pero estamos aquí, como te digo Súper emocionados Tener, como te digo, gente talentosa Gente boliviana Que está en el exterior Y que está haciendo Trabajando de una manera que sea Como hormiguitas por ahí Pero siempre apoyándonos entre nosotros, ¿no? Y es importante Dios te va a bendecir Y vas a tener mucho éxito Con tu revista Ya son un año, ¿no? Un año Un año de... De edición Un año de edición Un año de trabajo Bueno, y no es poquito tampoco Porque un año hay que idear Hay que pensar y todo esto Bueno, Miriam Ha sido un placer enorme Tenerte aquí en Volver a Empezar Te queremos dar un abrazo grande Un saludo cordial Que tengas... Que hayas pasado Una estaría buena Y agradable aquí en Cochabamba Y que allá en Bérgamo Pues te acuerdes de nosotros No te olvides De que siempre estamos En cualquier momento Esperando nuevamente Tu regreso por aquí Así que nos vamos Esperamos tu despedida Para irnos a una pausa Por supuesto, José Este fue un día especial para mí Y mando un saludo a mi hijito Que vine a verle a Cochabamba Carlitos Te amo mucho Y espero que siempre estés fuerte Y saludable Y gracias a todos ustedes Gracias, José Por la invitación Y bueno, pues será hasta la próxima Estaré por acá Si alguien quiere Dejarme un mensaje Para llevarme allá a Italia Para su familia Estaré acá Pueden llamar Ya saben Si alguien tiene algún pariente Algún familiar allá En Bérgamo, Italia O en cualquier parte de Italia Ella estará saliendo hoy día A las 5 de la tarde De acá de la Lacta Ya vía avión Creo San Pablo No, vía Tupisa Vía Tupisa Y bueno De ahí Ya estará Enrumbando para allá Pero de todas maneras Nos vamos a una pausa Y ahora retornamos Con mucho más aquí En Volver a Empezar Esperamos un llamado RTL El primer canal de Cochabamba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!